La cumbia de Villa donde, tranquilo, pa' que baile 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va Da un tempo, tranquilo Da un tempo, tranquilo, pa' que baile Da un tempo, tranquilo, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va Da un tempo, tranquilo, pa' que baile, otra vez, quincoya, ahí va Y una vez, que baile, otra vez, quincoya, ahí va Hey, super, uh Hey, super, uh Hey, super, uh Hey, super, uh ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey! ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey, suba! ¡Ey! ¡Ey, suba!